Una de los síntomas más incómodos del embarazo son las náuseas y vómitos. Afortunadamente en la mayoría de los casos estos malestares sólo duran los primeros tres meses de embarazo. Se desconoce qué provoca las náuseas con exactitud, pero parece que el problema está relacionado con el aumento de los niveles de estrógeno y otros cambios hormonales durante la gestación. Si las náuseas del embarazo aparecen ante determinados olores o alimentos es preferible evitarlos durante todo este periodo. A continuación presentamos algunos consejos naturales que te podrán proporcionar un alivio inmediato. Jengibre es muy bueno para la digestión en general, pero es especialmente eficaz para quitar las náuseas o ganas de vomitar. Varios estudios en mujeres embarazadas sugieren que el jengibre puede ser utilizado con seguridad contra las náuseas matutinas, pues no ocasiona daños al bebé. Limón. El limón refrescante y aromático nos aporta un alivio instantáneo en los primeros momentos de malestar. Podemos beber el jugo o bien partir un limón por la mitad y olerlo, ya que también es efectivo por medio de la aromaterapia. Aceite esencial de menta. El aceite esencial de menta es un buen remedio para no tomar nada. Bastará con llevarlo siempre a mano y olerlo justo cuando empecemos a sentir las náuseas. El yerberito te muestra diversas opciones para tratar las enfermedades a través de plantas, frutas y vegetales, pero te recordamos que estas recomendaciones siempre deben estar acompañadas de la opinión de médicos expertos en la materia. Evita la automedicación porque para el yerberito tu bienestar es lo más importante.